hola miente soy Taino y hoy vamos a ver cómo quitar la placa de una cerradura y primero vamos a tomar un destornillador de punta plana y el truco es de poner es de ponerlo realmente entre la placa detrás y la placa al frente ahí vamos entonces yo lo pongo directo entre las dos placas y empujo fuerte vamos ahí está quitamos la placa de la cerradura al frente y bueno por la también si uno quiere quitar la pata de atrás solamente hay que moverlo así entiendes muy fácil muy fácil yo soy Taino y volveremos con otros trucos